Este taller me enseñó que si hay que soñar, hay que soñar en grande, soñar una apuesta, así que hay que ir por todo. Me enseñó que Naturance está invirtiendo, la compañía está invirtiendo en nosotros y nos está enseñando que nosotros podemos salir adelante con lo que la compañía nos está ofreciendo. Me enseñó también que el liderazgo se desarrolla día con día y momento a momento en cualquier situación, que podemos ser empresarias exitosas porque desde el momento en que ya estamos aquí, ya somos líderes. ¡Gracias!